¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues este 28 de diciembre andarán las cámaras de Espuelas y Caballos lo que hacen los 15 años de Anagael Vargas Llama por allá en Lincada, Guadalcasa, San Luis Potosí a eso de las 3 de la tarde será la misa y de la iglesia a la casa por ahí irá acompañando la banda Nueva Conquista de Villajuares, San Luis Potosí a eso de las 4 de la tarde por ahí será esa rica comida de rancho en la casa de la familia Vargas Llamas donde por ahí estarán tocando los Desobedientes de San Luis y posteriormente en el Bailongo los Consentidos de San Luis Recuerden llevar su cubrebocas super antibacterial Diosito me lo bendiga mucho y ahí andarán las cámaras de Espuelas y Caballos en los 15 años de Anagael en lo que es en Lincada, Guadalcasa, San Luis Potosí Dios lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza